Hoy es el día, el día de mi cumpleaños, todos me felicitan y tú no estás presente. Hoy es el día, el día de mi cumpleaños, todos me felicitan y tú no estás presente. Y pensar que es este día, que tristeza para mí, todo ríe, todo baila, para mi felicidad. Yo me quedo muy callado, con mi cerveza en la mano y fingiendo una alegría. ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás, amor? Y pensar que es este día, que tristeza para mí. Todo ríe, todo chunga, para mi felicidad. Yo me quedo muy callado, con mi cerveza en la mano y fingiendo una alegría. ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde? Cumbia, cumbia, cumbia. ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Así comprenderás lo que yo padecí cuando te vi partirte y esto hace tiempo Y no me digas más, nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre y no volverás Y no me digas más, nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre y no volverás Y no me digas más, nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre y no volverás Héctor Suárez, Hugo's Records ¡No hay más! Quiero ponerme a beber un cigarrillo o fumar A la mujer que mató mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor espero pronto vas a pagar No estoy triste, no estoy llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa o flor hermosa que algún día se marchitará Pero tendrás que pagarla Porque todo se paga No estoy triste, no estoy llanto No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa o flor hermosa que algún día se marchita Pero tendrás que pagarla No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar Que te crees una diosa o flor hermosa que algún día se marchitará ¡Toni mozado! ¡Vuela aquí, duela!